Soliste, este Uber se demora tanto, ay, por Dios santo. Te voy a llamar al Uber, se demora, sí, señor. Al Uber, sí, Uber, aquí no va a venir, se demora tanto, señor. Deja que me miran acá, estoy soliste, le callado. Sí, está que me miran los brazos, los hombres. Deja que me quieren violar. Sí, Uber, ya. Sí. Deja que me quieren violar, está que me miran los mañosos. Oye, me chica. ¡Cállese! El violoso, violador. Luego, el aire, que te ha caído una falda. Sádico, violador. Ya, Uber, vénganse rápido, ya. Rápido, rápido, rápido. Por favor, ya. Mira, gracias, ya. Te voy a esperar. Ah, se me olvidó colgar. Ay, muerto, muerto. Ay, 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 muerto. Muerto. Buenas tardes. Plata no hay. No, no. Disculpe. Por acá no hay una pollería. Sí, ya, 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 ya cuatro cuadras. ¿No quisiera acompañarme? No, qué asco, porque me tiene un... Quiero violar, ¿no? No, lo voy a decir nada. No me quisiera acompañar. No, no, qué asco. No, no, no. Gracias. Ya, señora. Buenas tardes. Que tengan muy buenas tardes. Sí, chau, vagabundo. Estoy horrible. Muere, muere. Voy a esperar mi carrito acá. Tu guachafa. No puedo ver mi carrito. Seguro que te hará parado tu motor casi. Hizo de mierda. Qué asco. ¿Eh? Vaya, muere. Patrón. Ya. A ver, por favor. A con el pollo. A con el pollo. Claro, más. Vamos, patrón, vamos, vamos. Vamos. Ay, mamá. ¿Eso es un carro? Sí. Ah, sí. ¿Cómo se come pollo? La señora que tenía que ir para irse a comer pollo y te rogaba. Sí, pero ahorita sí. Ahora sí quiero ir a comer pollo. No, pues yo no quiero, pe. Cochina. Asquerosa. ¿Ah? Agarra, agarra. ¿Qué pasó, jefe? ¿Convenido? Convenido. No. Oye. Ya, patrón, vamos, patrón. Ya, déjame que se vaya, nomás. Ya, ya. La señora se me está a comer pollo y no quería. No quería. Y ahora, porque yo la cargo. Ah, no, está mal, está mal. Ya, vámonos, mamá. Vamos, vamos. Interesada eres, ¿no? O sea. Vámonos. Vámonos. La señora se me está a comer pollo y no quería, 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 no